Aquí estamos. A ver, algún detalle. Es mi cara en el disco de Smooth Operator. Le agradezco y regalo mucho, muchas gracias, a mis amigos de McLaren que me regalaron Big Cojones Science porque a Riquiardo se le ocurrió darme una, ¿cómo se dice? Sardineta, una leche ahí y me mandaron esto para protegerme. Daniel Riquiardo, claro.